Yo tengo lo que tú quieras, sabes que no soy cualquiera Yo tengo lo que tú quieras, sabes que no soy cualquiera Yo tengo lo que tú quieras Pero yo estoy mejor La neta te perdiste de un gran amor La neta te perdiste de un gran amor No 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 No